Hola, vamos a ver la unidad encabezados y pie de páginas del curso Word nivel dos en la versión de Word dos mil dieciséis. Bien, encabezados y pie de páginas es una utilidad que permite establecer un encabezado para todas las páginas de un documento. Entonces encabezado sería la parte superior que tenemos definida para el encabezado y los pies de página sería la parte inferior. Como podemos ver, esto sería el encabezado y el pie de página. Bien, podemos usar encabezados ya predefinidos que incorpora el Word en el cual son los más usados como por ejemplo poner la fecha o poner el número de página, etcétera, pero también los podemos definir nosotros. La manera de usar encabezados y pie de página, pues como siempre hay varios modos. Uno es acceder al encabezado y pie de página con un doble clic en la zona superior o inferior de un documento. Vamos a ver cómo se realizaría, estoy en un documento, me pongo en la parte superior, con un doble clic se me activa la zona de encabezado y aparecerían las herramientas para encabezado y pie de página. Ahí podría elegir. También podríamos ir desde el menú de insertar y después seleccionar encabezado y pie de página. En ese menú, como hemos comentado antes, en la parte de encabezado y pie de página tenemos aquí diferentes encabezados predefinidos que podemos usar el scroll para ir viendo y seleccionar el que nosotros queramos. O directamente nos posicionamos en la zona de encabezado y lo vamos realizando. En la zona de encabezados y la zona de pie de páginas tiene establecidos dos tabuladores que permiten que con una sola pulsación de tabulador nos posicione la zona centrada del encabezado con la alineación centrada o alineación derecha en la parte de la derecha. Con esto es muy rápido, colocar el texto o campos que queramos incluir tanto en el encabezado como en el pie de página. Bien. Vale. Para moverse entre el encabezado y pie de página podemos hacer ese doble clic en las zonas que queramos o usar la botonera de navegación que tenemos en el encabezado y pie de página. Como ir al encabezado si estamos en el pie, etc. También podemos ir al siguiente encabezado o al anterior encabezado. Estas opciones de siguiente encabezado o anterior encabezado van a ser útiles cuando todos los encabezados de la página no sean iguales. Por ejemplo, hay veces que se quiere que la primera página tenga un encabezado diferente a las demás o a veces las páginas pares queremos que tengan un encabezado diferente a las impares, por ejemplo, por el tema de la encuadernación o el gusanillo o que los márgenes cambien. Si quisiéramos activar esas opciones, por ejemplo, tener una primera página diferente, tendríamos que marcar el check primera página diferente. Vamos a insertar algunas páginas para poder visualizar las diferencias. Ya vemos que la segunda página sí tiene un encabezado, pero la primera no tiene un encabezado. Aquí vemos los tabuladores predefinidos, como ya os he comentado, que hay uno en la posición central, es esta T que apenas se ve, o esta esta esquinita negra es lo que indica la alineación derecha, esto se vio en otras ediciones de Word nivel 1. Bien, otra utilidad, herramienta que podemos usar son insertar campos, los campos no es texto textual, sino cuando insertamos un campo, por ejemplo, el campo de fecha, lo que estamos haciendo es que el Word ponga la fecha de ese momento, por ejemplo, cuando se guardó el documento, o ponga información de las propiedades del documento, si cambiamos esa información de las propiedades del documento, automáticamente se cambiaría en el encabezado. Entonces, es una opción que se usa mucho, es muy útil y tiene bastante potencia, sobre todo en el encabezado se usa bastante. Aquí vemos lo que os comentaba, para poder poner encabezados de primera página diferente, también tenemos la de páginas pares o impares, que os he comentado antes. para hacer encabezados diferentes de la primera página a las siguientes, ya hemos visto la opción, pero si quisiéramos que el documento a partir de una página determinada, por ejemplo la 7, tuviera encabezados diferentes, lo primero que tenemos que hacer es dividir ese documento de alguna manera, para hacer esa división y poder aplicar encabezados diferentes, lo que haríamos es insertar saltos de sección, eso lo que hace es trocear el documento en diferentes trozos y permite aplicar estas configuraciones que en teoría se aplican a todo el documento, solo a una parte del documento. cuando aplicáramos ese salto de sección y nos fuéramos al encabezado siguiente al salto de sección, tendríamos que deseleccionar esta opción de vincular a la anterior, si no la vinculamos las dos secciones tendrían el mismo encabezado, si desvinculamos ya tenemos dos secciones distintas, con encabezados distintos. si requerís más información sobre este tema o ver dónde pueden hacer actualizaciones o cambios sobre este tema, aquí tenéis diferentes enlaces al soporte de office donde trata de este tema. Con esto esta unidad estaría vista, muchas gracias.